Vive la experiencia de un día de campo con Brazucca. Aprovecha precios especiales en sementales, hembras y embriones de Chir Lechero y Chirolando y ofertas en medicamentos y productos. Asiste al ciclo de conferencias con ponentes internacionales como la doctora Tatiana Drummond-Tetzner y Nilsson Dornelas de Brasil, el doctor Enrique Bombal de Chile y el ingeniero Oscar Rodríguez de México. Diversas actividades todo el día de campo. Preregistro en pecuariabrazuca.com o llama al 9931-674676. Y a mí me gusta convidar a ustedes para venir acá a participar de un día de campo donde vamos a hablar sobre una forma mejor de trabajar con ganado. Te esperamos este 5 de agosto en el Rancho El Abuelo, en Paraíso Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!